¡Qué linda canción! María, vos sabés, le viste, le coji, supera, supera. Espera a la Isabel Pantoja. ¡Qué linda canción! Canta Coqui Ramírez, señoras y señores, que está aquí en los estudios de Radio Mitre con nosotros. Hola, Coqui, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, muy contenta, gracias. ¡Qué voz! ¡Qué voz espectacular! ¡Más sorprendido! Se me enamora, se llama esta canción, se me enamora, se llama esta canción, que es de Isabel Pantoja, Coqui. Sí, en realidad el autor de la canción es José Luis Perales, la hizo especialmente para Isabel Pantoja, y yo de chiquita la escuché por mi tía, que era como fanática de la Pantoja, y empecé a cantarla, a escondidas, y empecé a descubrir esta cosa de la música. ¿Y no la cantás en cordobés? No, para cantar... ¡Qué bárbaro! Uno es más neutro para cantar, porque soy muy cordobés. Se me enamora el alma. Acabas de lanzar este disco, este nuevo disco, que tiene esta canción, este tema, solamente. Solamente esta canción por ahora, es un single que elegí porque le da nombre a la gira 2014, que arranca ahora en verano, y sigue durante todo el 2014 por todo el interior de la Argentina. Ajá, y el espectáculo es netamente musical, ¿cantas o algo? Netamente musical, sí, sí. ¿Y las otras canciones elegidas para el musical, cuáles son? En general, el planteo general del show, es las canciones que me marcaron a mí, desde pequeña, una de ellas es esta, más canciones que me hacía escuchar mi padre, en discos de vinilo, como Nino Bravo, hay autores de todo el mundo, porque la verdad es que está desde Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra, hasta Nino Bravo, por todas las épocas. ¿De Marco Antonio, o si no te hubiera sido, es la versión? ¿Dónde estará mi primavera? Ah, ¿y nos cantarías? La hago en vivo, no me acuerdo ni la letra, porque todavía estoy en pleno ensayo con la banda, pero... A ver, alguna, porque Coqui nos estaba diciendo en la previa, que su especialidad es cantar a capela. ¿Por qué me preguntaron? Cosas que pocos artistas hacen. Nosotros qué. Es que vos sabés qué previa de él y ahí... No, 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 vos no te quedes, no sabes lo que canta en María y Rolo. Te voy a decir algo, Coqui, nosotros no cantamos a capela, porque primero ese tema no lo tenemos, y no primero la música. A ver, vamos a cantar. Tenemos la música para que cantes otra canción que se llama Ayer te vi. ¿Te animás? Sí, soy gran admiradora de Víctor Heredia. A ver, dale, vamos a escuchar un poquito. Canta en vivo, ¿eh? Me hicieron tenta. Coqui Ramírez en vivo. Eso es un tour, te vas a poner nervioso. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas, sollozaba la nostalgia, la nostalgia ese camino que han trazado para mí. La nostalgia ese camino que han trazado para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas, sollozaba la nostalgia, la nostalgia ese camino que han trazado para mí. La nostalgia ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido, no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía... Sollozaba... Me distrajo este... ¡Pasó un tour! ¡Pagani! Yo te lo vi. ¡Pagani! Es un depredador. ¡Pagani! ¡Pagani me distrajo! ¡Pagani me distrajo! ¡Pagani me distrajo! ¡Pagani me distrajo! ¡Pagani anda por la radio hace 50 años! ¡Te juro que le tiré un beso! ¡Pagani! Jamás vino acá. ¡Pagani me distrajo! 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 ¡Pagani! ¡Pagani me distrajo! 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 ¡Pagani! ¡Pagani me distrajo! ¡Dale! Roma Vести. Románticos en la tarde de Mitre. Un poema, Horacito, algo, tíralo, vamos, vamos. Estaba el buceo. Es ahora o nunca, Horacito, es ahora o nunca, decíle algo. Románticos por mí. Ay, yo no sé qué decir. Se quedó sin voz, pagado y emocionado. Le tiemblan las patas. Le tiemblan las piernas. Impresionante. Déjame tu teléfono, que necesito hablar con vos. Está grande, Horacito. Bueno, después siguen en el programa de Pepe y Ashef. Grande, grabacito. Coquí, no podemos dejarte ir sin preguntarte sobre tu vida sentimental. Sola, acompañada. En ese momento sola, sola. ¿Qué pasó con el Román? Se nos paró con el Román. Sí. Con el Pato Cabrera. No se puede especificar, pero en realidad lo quiero mucho. Fue una separación de mutuo acuerdo, así que, bueno, bien. Pero, ¿qué les pasa a los golfistas? Son medio ariscos, ¿no? ¿Qué les pasa a los hombres, diría yo? Se les subieron los trofeos a la cabeza. No se quieren comprometer, son ariscos, tienen miedo. Y a veces, cuando somos mujeres como expuestas, tendrán un poco de miedo. O sea, yo creo que... ¿Y Tinelli, qué pasó que no lo pudiste conquistar? Tinelli va a ser papá y... Tinelli fue, Tinelli fue. Mucho tatuaje. Ay, no, no me gusta, por Dios. Me quedo con el Pato Cabrera. Cuando lo viste a Tinelli hoy con el Papa, ¿no? Dijiste, ay, se me escapó este hombre. Ah, no lo vi, pero... No, no porque yo no... O sea, creo que las cosas por algo pasan y no tenía que ser de esa manera y ya está. No, no es que me quede con eso. Igual vos lo usaste todo para promocionar tu música y promocionarte a vos, ¿o no? Y en parte fue un juego que se dio y a ellos les servía y a mí en su momento también. Pero siempre hubo buena química con Marcelo. La verdad que muy bien. Coqui, contanos dónde te presentás, cuáles son las próximas fechas y tal a la gente. Los espero cuando anden por Córdoba, en verano, en enero estoy. Todos los sábados de enero en Mina Clavero, en el Teatro Milagnavira. Ay, qué lindo. Y todos los miércoles de enero en el Teatro del Sol, Teatro del Lago, perdón. Estuve con los Grimaldi en ese teatro. Teatro del Lago, Carlos Paz, todos los miércoles de enero. Miércoles y sábados. Sí, va a la usina a bailar ahí. A la vieja usina, al baile. Sabremos bailar. Bueno, Coqui, te agradecemos mucho que te hayas hecho este ratito para pasar por los estudios de Radio Mitre. Te deseamos lo mejor. Felicitaciones. Realmente está muy bueno el tema y debe estar muy lindo también el espectáculo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, mucha suerte y felices fiestas, Coqui. Los espero y mucha paz para todos en este 2014 que se viene. Complicadito. En el 2013. Coqui Ramírez en Encendidos en la Tarde.